Bueno, entonces, ¿cómo agarrar y llegar a ese evento o al verano de la manera óptima? Como decía en el otro video, lo más importante es que busques ese progreso óptimo y para hacer ese progreso óptimo en cuanto a perder grasa es agarrar y calcular tu metabolismo por nivel de actividad física que eso lo encontrás en Google, en una calculadora de metabolismo de ese número tenés que agarrar y restar menos 200 a menos 500, menos 350 si sos mujer y empezar a consumir esa cantidad de calorías que te da en el día si eso lo podés mantener en el tiempo, sí o sí vas a estar perdiendo grasa porque sí vas a estar en un déficit calórico y de ahí de esas calorías totales tenés que consumir aproximadamente entre 35 y 45% de proteínas 15 a 25% de grasas y el resto carbohidratos acordate, las grasas equivalen a 9 calorías por gramo y los cargos y las protes a 4 de ahí casi sí o sí que vas a estar bajando de peso trata de no bajar más de 500 gramos por semana porque si no puede ser que estés perdiendo masa muscular y si te estancás, baja un poquito más las calorías semana a semana eso es básicamente lo más importante, así que eso y así lo haciéndole paso